Porque la salud empieza por la nutrición, Bed Complex de Birbac presenta Consultorio Animal. Nos encantan los gatos, por eso seguimos hablando de ellos. El gato es un animal enigmático, considerado sagrado por diferentes civilizaciones o en distintas épocas. Se dice que el gato es la mascota del futuro. El gato, a diferencia del perro, es de muy fácil cuidado, pero aún así, su alimentación es un aspecto que no debemos dejar de lado en cada una de sus diferentes etapas, incluso antes de su nacimiento. Este alimento, al igual que se puede ofrecer en gatitos a partir de las 6 o 8 semanas de nacidos, es un alimento que también está indicado para gatitas en periodos de preñez o embarazo o en periodo de lactancia, que es cuando están alimentando a los gatitos a través de la leche materna. Entonces, este alimento va a brindarle a la mamá los nutrientes necesarios para que no haya desbalances nutricionales en estas etapas que fisiológicamente son muy exigidas. A partir de qué momento los gatitos deben comenzar a alimentarse a partir de que dejan de tomar leche materna. Esto básicamente lo empezamos a ofrecer alrededor de las 6 a 8 semanas de nacidos. Necesitamos empezar a ofrecer una dieta balanceada, que sea una dieta super premium, que está hecha a base de ingredientes de adecuada calidad. Esto con el fin fundamental de poder proveer a los gatitos en esta etapa de crecimiento un adecuado estímulo inmunológico. Otra parte fundamental es el cambio del tomar leche materna al empezar a consumir alimento concentrado. Muchas veces hay trastornos digestivos que alimentos adecuados pueden contrarrestar estos problemas o disminuirlos y otro punto importante es que es una etapa de aprendizaje en la cual los gatitos van a estar experimentando, explorando su entorno y hay alimentos que favorecen este principio de generar una mayor funcionalidad cerebral y para que puedan desarrollarse en su entorno. La comida casera y el alimento del perro está formulado distintamente a los alimentos comerciales que podemos encontrar en el mercado. La diferencia de la alimentación de un gato con respecto a un perro es muy importante. Desde un factor conductual en la forma en cómo es que se alimentan, el gato es una especie que se alimenta en pequeñas cantidades, pero por tiempos más prolongados, es decir, prácticamente durante todo el día están alimentándose constantemente. Un perro es lo contrario, un perro muchas veces se alimenta en una sola ocasión, consume la cantidad total de alimento necesario y finaliza su dieta en ese sentido. Y la comida casera pues realmente no es una comida que esté balanceada y que esté prohibiendo de los ingredientes y de los nutrientes que realmente necesita un gato en cuanto a porcentaje de proteína, en cuanto a balance de minerales, etc. Los gatos poseen un encanto pocas veces conocido. Son astutos, elegantes y extremadamente limpios. Son animales más cómodos de tener en casa, son más pequeños, pierden menos pelo, hacen menos ruido y no necesitan que les saquemos para hacer sus necesidades. Además, son bastante independientes. Esta sección llega a ustedes gracias al patrocinio de Bed Complex de Birbac, porque la salud animal es nuestra pasión.